Llegamos al lugar y nos encontramos un montón de personas reunidas dentro de un cuarto donde tienen a Mashimón Amigos como pudieron ver el amanecer desde aquí fue algo increíble Hace aproximadamente 85 mil años hubo una explosión volcánica tan grande que formó este uno de los lagos más lindos del mundo Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, pequeñas cebras guatemaltecas En este momento nos encontramos en Panajachel y estamos recorriendo la famosísima calle Santander Que nos lleva directo a uno de los lagos más lindos del mundo, al lago Atitlán Para este viaje nos acompaña nuevamente el gran Gerson que sigue guiándonos por aquí De verdad, qué tuanis, gracias Gerson No, 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 a las órdenes Nos ha llevado a lugares súper tuanis aquí en Guatemala Y ahora nos vinimos a conocer el lago Atitlán Los pueblos súper interesantes que los rodean y un montón de cosas súper tuanis que hay por aquí Y para empezar, como les dije, estamos en Panajachel recorriendo la calle Santander Panajachel es uno de los pueblos del lago y se podría decir que es el pueblo principal Aquí es donde llegan todos los transportes, los buses, etcétera, etcétera Además, escuché que es el pueblo más turístico de todos Aquí hay ventas de artesanía, de ropa, de comida, restaurantes, hospedaje Hay de todo a los dos lados de la calle Así que vamos a recorrer un poco Panajachel Vamos a conocer este lugar Y después salimos directo hacia un recorrido que vamos a hacer por los diferentes pueblos que tiene el lago Así que vamos a ver con qué nos sigue sorprendiendo esta hermosa tierra guatemalteca Amigos, en este momento tengo al frente el lago Atitlán Y es que no le hace falta ni bigote para ser el señor lago Vean esta maravilla creada por el mismísimo Dios ¿Qué es este lago tan hermoso? Es gigante, pero gigante Está demasiado, demasiado suanis Este lago, el lago Atitlán, es el lago más grande de Guatemala Y el lago más profundo de Centroamérica Se habla que tiene alrededor de 350 metros de profundidad en una de las zonas del lago Eso lo convierte en el más profundo de Centroamérica Y este lago se formó producto de una explosión volcánica hace aproximadamente 85 mil años Este lago, aparte de ser hermoso, está rodeado de tres volcanes Ahorita no se aprecian muy bien porque está un poco nublado Pero allá hay un volcán, por allá hay otro volcán Y si no me equivoco, allá está el otro volcán Es el volcán San Pedro, el volcán Tolimán y el volcán Atitlán Y como les comentaba, alrededor del agua Atitlán, en las orillas Hay diferentes pueblos que tienen nombres de santos Ahí está el pueblo de Santiago, de San Pedro, de San Juan, San Marcos, etcétera, etcétera Y como aquí Panajachel es una zona muy muy turística Nosotros andamos buscando algo más auténtico, algo más local Entonces vinimos aquí al muelle de Panajachel, que es hermoso A buscar una lancha que nos lleve a Santiago, que es uno de los pueblos del lago Hay lanchas privadas y hay lanchas colectivas, que son las que llevan varias personas Obviamente las colectivas son mucho más baratas Entonces vamos a ver si logramos conseguir una lancha colectiva Aquí ya logramos conseguir una lancha colectiva que nos va a llevar a Santiago Nos costó 25 que sale la lancha colectiva, está súper barata Y en este lago, como pueden ver, hay una correntada fuerte Pero me dijeron que en la tarde, al pasar las 4 de la tarde Entra algo que se llama el Xocomil Que es un viento fuertísimo, que pone la marea bravísima Y que hace casi imposible el tránsito de las lanchas en el lago En este momento son como las 3 de la tarde aproximadamente Y ya está bastante fuerte la marea Y el Xocomil tiene una historia súper interesante Amigos, aquí llegamos al pueblo de Santiago Que como les decía, es uno de los pueblos del lago Y es un pueblo súper interesante Porque aquí se encuentra una deidad Que adora una gran parte de la población Y que además es una deidad Que también se adora en otras partes del mundo A lo que estuve escuchando Se trata de Mashimón Que es un dios que cambia de casa todos los años Entonces la misión que tenemos en este momento Es averiguar con un local En dónde está ubicado este año E ir a verlo para que ustedes lo vean también Además este es un pueblo que vive de las artesanías De la agricultura Por supuesto del turismo Porque el agua Titlán es uno de los principales Atractivos turísticos de Guatemala Entonces una gran parte de los pueblos Se han adaptado al turismo Y tienen opciones de hospedaje, comida, artesanías, etcétera, etcétera Y también vamos a ir a conocer otro lugar de Santiago Súper interesante Así que vámonos a ver si encontramos a Mashimón Amigos conseguimos un tuk-tuk Que nos trajo directamente al lugar donde tienen a Mashimón Nos dijo que caminando por este callejón Al puro fondo lo vamos a encontrar Entonces vamos a ver qué tal Amigos acabamos de ver a Mashimón Y les voy a describir lo que van a ver a continuación Llegamos al lugar y nos encontramos un montón de personas reunidas Dentro de un cuarto donde tienen a Mashimón Ahí me explicaron que las dos personas que están al lado de Mashimón Con un tipo de bandas puestas en los hombros Son los cófrades que ellos siempre están velando con Mashimón Siempre están ahí a la par Y que Mashimón es una deidad que se formó producto del sincretismo Entre la mitología maya y el catolicismo Cuando le fue impuesto a los mayas Cuando fueron conquistados Es una mezcla de un dios que tenían los mayas Y de Simón Pedro el apóstol de Jesucristo Entonces Mashimón es una deidad A la que le piden por problemas o por protección O le piden intercesión con los antepasados O le piden por las personas muertas Etcétera, etcétera Es un dios tal cual Es venerado y le llevan ofrendas, le llevan dinero Incluso me comentaron que en determinadas celebraciones Le prenden cigarros y le dan un tipo de alcohol Entonces es un dios que fuma y bebe Así que esa es más o menos la historia de Mashimón Para que se hagan una idea de lo que acabamos de ver Y también me cobraron para poder grabar por ahí Para grabar las escenas que vieron Amigos, este es el otro lugar que les quería enseñar Aquí en el pueblo de Santiago Esta es la iglesia parroquial de Santiago Apóstol Es una iglesia sumamente famosa Por aquí en este pueblo Y esta iglesia de Santiago Apóstol Es muy famosa y muy visitada Porque es una de las iglesias más antiguas De todo Atitlán Esta iglesia que tienen aquí fue fundada En 1547 Lo que quiere decir que es una iglesia colonial E incluso aquí al puro frente Se puede ver esta cruz que es de piedra De la época colonial Amigos, ya anduvimos recorriendo el pueblo de Santiago Tienen que recordar que los pueblos que vamos a estar visitando Son pueblos en su mayoría De personas indígenas Con creencias mayas, etcétera, etcétera Entonces vamos a estar viendo diferentes cosas Y ahora vamos a agarrar aquí en el muelle Una lancha que nos lleve a San Pedro Que es otro pueblo de lago Donde vamos a buscar hospedaje A ver dónde nos vamos a quedar hoy Para recorrer el pueblo Y seguir recorriendo los pueblos de lago Amigos, ya llegamos al pueblo de San Pedro Y según lo que estuve leyendo Este es un pueblo como más hippie Como más tranquilo Entonces vamos a buscar un hospedaje por aquí Y algo que me está llamando mucho la atención Que lo vi en Santiago también Es que si ustedes pueden ver Hay muchas construcciones Que quedan nada más en la obra gris O que quedan como a medias Y le estaba preguntando a Gerson Que a qué se debe eso ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta construcción a medias? Y dice que es que eso aquí es completamente normal Que a las personas únicamente les importa Que se vea bien por dentro Que afuera no le prestan tanta atención Buenas tardes Ahorita les hablan unos muchachos Hola No, no tengo Estamos en Cantón ¿Es un pueblo de San Mario? ¿Es un pueblo de San Mario? ¿Es un pueblo de San Mario? ¡Nunza! ¿No? ¿Es un pueblo de San Mario? No Ahorita regla ¿Nos lo hanardado? En San Mario Está en el otro lado ¿Por qué? Brothers Me acabo de dar cuenta Que estábamos pero recordados Reserve algo en internet Pero aquí las ubicaciones No son como muy exactas Entonces Estamos ustedes saben que perdidísimos ahora agarramos un tuc tuc que en teoría ahora sí vamos para allá a ver si no llegamos y estamos perdidos otra vez gracias amigos y aquí ya finalmente después de andar perdidos por la ciudad encontramos nuestro hotel este es el mejor resort que hay aquí en san pedro la laguna pero ustedes no se imaginan este lugar mañana temprano lo vamos a ver y ahora sólo queda descansar para agarrar un amanecer de aquellos aquí en el agua titlán buenos días damas y caballeros en este momento es temprano está haciendo frío y nos vinimos para el mirador cacacahuán o algo así para presenciar uno de los mejores amaneceres que se pueden ver en uno de los mejores lagos del mundo amigos como pudieron ver el amanecer desde aquí fue algo increíble este lago está hermoso y además es grandísimo casi tan grande como las mentiras de mi ex otra cosa súper interesante que se puede apreciar desde aquí es esta formación que está por ahí que se llama el rostro maya no sé si logran apreciar como la hendidura de los ojos la nariz y la boca es literalmente un rostro maya de hecho a ese lugar se puede subir también si ustedes quisieran venir y hacer un hike hasta ahí arriba este mirador está en un pueblo que se llama san juan que es un pueblo que está a la par de san pedro eso que están viendo aquí atrás es san juan y aquello que se ve por allá es san pedro para llegar aquí agarramos un tuc tuc que nos trajo hasta la entrada de este mirador otra cosa súper interesante que me topé ayer es que en san pedro como que la vida a la orilla del lago es súper diferente a la vida en el centro del pueblo como que a la orilla del lago hay hay hippies hay más jóvenes hay un poco más de ambiente pero en la pura orilla del lago ya de ahí para adentro es un pueblo completamente normal incluso un pueblo conservador por ser indígena entonces es un contraste grandísimo y ayer no les terminé de contar les dije que les iba a contar la historia del chocomil y no se las conté el chocomil o casi suena como chocomil el chocomil es un viento que empieza a pegar en la tarde y hace que el lago se ponga bravísimo que se haga casi intransitable y tiene una historia maya que es la siguiente la historia dice que había una princesa que era hija del cacique de la tribu que en resumidas cuentas se enamoró de un plebeyo y obviamente eso no era permitido en aquel momento entonces que los ríos y los vientos se pusieron celosos y se enfurecieron de ver a la princesa enamorada de ese hombre y los ríos intentaron jalar al hombre para ahogarlo y los vientos le ayudaron a los ríos y cuando el hombre se estaba ahogando la princesa saltó al agua para morirse con él entonces que en ese momento se formó el agua titlán y que desde ahí en adelante los vientos soplan recordando la furia que tuvieron con la princesa eso es lo que dice la historia maya y según lo que leí lo que pasa es que aquí en la tarde se juntan los vientos cálidos con los vientos fríos y no sé qué reacción tiene eso en la naturaleza que hace que se ponga violentísima la corriente en el lago ya hemos recorrido tres pueblos del lago y tengo que decir que son muy similares en todos está la etnia sutujil que son los indígenas que principalmente habitan aquí en el lago son tres los sutujiles los cachiqueles y los quichés pero los principales aquí en el lago son los sutujiles y se comunican en el idioma de ellos de hecho que usted los ve en la calle y están comunicándose entre ellos solamente también en todos los pueblos me he topado estas construcciones que les dije que están como a medio palo pero en todos ahorita que andábamos en san juan habían construcciones a medio palo aquí en san pedro hay y en santiago también estaba repleto entonces realmente si están muy muy similares amigos este es el hotel del que les hablé se llama sababa resort y si no me equivoco es el único hotel con piscina frente al agua aquí en san pedro como pueden ver está súper tuanis tiene estas hamacas con vista al lago por allá hay cosas para tomarse fotos restaurante las habitaciones son súper tuanis súper súper recomendado además es bueno darse un descansito de vez en cuando bueno amigos míos aquí se acaba este viaje por uno de los lagos más hermosos del mundo de verdad que estuvo increíble el lago de atitlán un lugar simplemente hermoso y llegó la hora de despedirnos lastimosamente tenemos que irnos de aquí definitivamente esto es una belleza del mundo que si vienen a guatemala obligado tienen que visitarlo así que espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo y nos vemos en el próximo vídeo pura vida y